Hola, quiero contarles que hoy, 26 de septiembre, el acueducto de Popayán cumple 67 años. Es para mi motivo de satisfacción y orgullo el poder estar hoy como gerente liderando para nuestra empresa y nuestra ciudad procesos de desarrollo a través de importantes proyectos que hemos logrado viabilizar en estos dos años al frente de nuestra empresa. La planta de tratamiento de agua residual espetar, la cual está en proceso licitatorio y esperamos sea adjudicada el próximo 3 de octubre. La construcción de los colectores sanitarios y pluviales sobre la calle Quinta, que ha permitido avanzar en conjunto en los proyectos de movilidad futura que estamos próximos a entregar a la ciudad. Se encuentra también en curso la licitación para la reposición de más de 17 kilómetros de redes de acueducto en la Comuna 2, que como ustedes saben, es una de las comunas con mayor número de habitantes en la ciudad. Este proyecto se adjudicará el próximo 11 de octubre. Y finalmente hemos logrado viabilizar con concepto técnico favorable el proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de agua potable de Palacé, que garantizará el agua en la ciudad por los próximos 35 años. Seguiremos trabajando sin descanso, orgullosamente, por nuestra empresa y por la ciudad. ¡Feliz cumpleaños Acueducto de Popayán! ¡Extensivo a todos nuestros colaboradores que hacen parte de nuestra maravillosa empresa! ¡Creo en Popayán!